¡Suscríbete al canal! Chutumare, hoy vamos a recomar de donde estábamos el otro día parece que me caí me saqué la concha de su madre Sí, fue chistoso déjame poner el timer porque se me olvidó hoy día es el día en que Sora finalmente conoció a mi hija y de hecho salimos a caminar a hacerla dormir y cago y ahora que está durmiendo estamos aprovechando de grar está durmiendo como una princesita ¿Cago de cagar de defecar? o cago de dormirse cago antes de que llegara ahí tú, dos veces ah ya, entonces ahora su destino era solamente dormir es que comió, cuando una guagua come y caga eso significa que lo único que quiere falta por hacer es dormir es la trilogía siempre dicen come, cagan y duermen bueno, sí es como Kratos, el Kratos del God of War del God of War es como que no, como era culeada, peleada y comidas pelear, dormir, pelear como los hombres que tomamos y peleamos y culeamos nada más no alcanzaste un asesor culeado yo imagino que existiera un asesor así que fuera como una pasarela igual cara que tú decías como, tengo que seguir caminando para allá y bajas así con puta la wea deberían haber asesores culeados automatizados que digan no, no quiero que suba quedate aquí de hecho creo que hay ascensores así hay ascensores así yo lo he visto cuidado creo que aquí te reculearon no, no quiero uy ese conchito ese es el ataque más huevonado que he visto sería hermoso si ese mono culeado me hubiera botado su poca de culeado de fuego hermosa que tenía pero el drop es excesivamente bajo no es que la necesite, pero no gusta la forma voy a matar a estos hueones porque puta, tú cacháis pero los barriles de esos hueones explotan barril, pólvora, fuego ah ya y no queremos que explote así que, qué te pareció la guagua tú no conocías? bonita la angua, bastante simpática bueno yo, ahora justo la vi en su modo rage porque como no durmió lo digo dijo que se enojaba por eso si, es que cuando tiene sueño está enojado cuando despierte ahora después de que terminemos de grabar bueno pero usualmente yo cacho que va a despertar después de que hagamos esto porque nosotros dijimos y hagamos un par de capítulos así mientras termina no es que la dejemos botar así no es que no haya nadie viéndola en este momento no es que no hayan pensado que sos como el pico nuevo si no soy esa clase de papá está mi vieja viendo tiene toda una guarnición para verlas no sé qué pasa si bueno, lo digo no es como pin fix oh bueno pensé que se iba a quedar parado ¿asumiste el daño de la flama? si es muy dirigido ese culo la idea es que los atraigas uno por uno porque hay como tres allá buena conche tomare si me preguntan que espada es es esa pero es muy charcha no, no es charcha, huele de fuego pero no la voy a usar aquí porque le vayan a pegar a esos monos con barril y van a explotar si y sucede en serio, de verdad es como esa hueá esa es una parodia, una comedia que vimos con el moro cuando éramos chicos donde un hueón le decía así como oh una balacera voy a esconderme detrás de este tanque de combustible f*** you nikki yo ya esta nosotros con... tu me habias dicho que estaba esperando este día para conocer el bebe que no lo habias conocido por la maldita pandemia, culiarlo o no? no, no habia podio como mil hueones loco y podias meteste ahí y darle darle la danza el ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ahora estoy jugando Dark Souls! ¡Ahora estoy jugando Dark Souls! ¿Tú pudiste tener más stamina de lo que ya tienes? ¡Sí! Sí puedo Con esta stamina, esa espada, vos tiene que romper el culo así pero... pero hay algo de lo que yo no les he hablado y es de las limitaciones de cada clase por ejemplo todas las clases tienen un límite de hp o un límite de estamina que pueden tener y con lag incluido y la clase que tenis tú no puede sacar mucha estamina? si puede, pero en lo que más sale a reducir es en hp son para tanquear también como se llama con S.O.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. se me ha olvidado tengo que hacerlo porque nosotros no sé si lo habíamos hablado pero este Darksword no es del Steam Verde como se llama? del Steam Verde le dicen al U-Torren aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa del Steam Verde eso no lo sabíamos si es que cuando tu descargas juegos piratas te dicen esa hueca ya del Steam Verde es creativa la gente la verdad es que como se llama como ahora el otro Darksword está con todos los DLC está más está con esta oferta de siquiera de de navidad todavía lo voy a comprar porque yo quiero que Azora juegue el otro online para que lo invadan huevo en este rey de tulones de hecho el Darksword que es más bacán en temas de invasión y esa hueca es este este que está mejor hecho para el pvp y esas mierdas culiás pero si el Rodrigo quiere que yo juegue la otra hueca para que me invadan y que sea laxword y que sea laxword 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 así le dicen esa hueca por lo que oh! burn and fire está prendido a ver ya no es para allá ya estamos bien de hecho ya tengo lo que quería vamos a terminar este DLC video? si se lo vamos a terminar ah! tu me dijiste que era terrible tu no era el jefe de esta hueca si pues de hecho está catalogado como por la comunidad y por From Software en sí como el jefe más peludo de los 3 Darkswords entre comillas antes de que existiera bueno de todos los Darkswords antes de que existiera el 3 porque hubo como una encuesta ya de así como en porcentaje de cuantas veces los jugadores perdían y o ganaban en contra del po ya y ese jefe ganaba le ganaba a los jugadores aproximadamente un 92.37% de las veces que lo vuelven a pelear contra él ese es el jefe con el que peleó otro oso no? que sacó un video te acuerdas que nos reíamos? nooo puede ser un jefe normal del Darkswords 3 ah ya si no no es ese culiao pero tu me dijiste que el Darkswords bota la hueá no jajaja ahora va a tener que ir abajo a recuperar a esas almas we de hecho quiero venir para acá así que está bien si no te preocupes que me vives a hacerlo Ah, te iba a preguntar esa weá de que... Pero el Dark Souls 3 no está catalogado como el más difícil, po. Sí, tiene al jefe más difícil de los tres juegos en él. Y es definitivo. O sea, el culiao más tulón, difícil, verboso y genial está en ese juego. Verboso, po. Así como lo escuchaste, Rodrigo. Yo sé que no iba a pasar mucho tiempo antes de que... Desde tu regreso, que habláramos de la bichula, po. No, sí, eso tenía que pasar, guau. Fíjate que yo dije... Es que no va a pasar, guau. Yo pensaba que iba a pasar mucho antes porque en los dos episodios que grabamos la semana pasada... Dije, oh. Venía sobando las manos. Así como las moscas, guau. Claro. Vamos a hablar, espera. Uh, qué weá. ¿Es el jefe? No. Oh, concha de tu madre. Espera, le calmo a ser que... En todo el samorano. Es que no quiero ser feo, guau. Ahí está ahí. Oh. Oh, se murió todo vivo, guau. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Uh, por qué! Porque puedo entrar, no lo sé. Y yo burlándome, guau. ¡Ja, ja, ja! ¡Me jajaba por entrar, guau! ¿Sabes lo que me asustaste? ¿Te acordáis cuando yo trabajaba así en... Así al más puro estilo de... Jejeje. Puta, hay que me acuerde y me río, guau. Sí. Al más puro estilo de este juego, guau. ¿Cómo se llama ese juego que estamos jugando con el Mauro, guau? ¿Death Stranding? Ya. Ya cuando trabajaba en Correos de Chile... Un culeado me dijo que hizo lo mismo cuando estaba trabajando... Y le hizo sacudar un perro así como... ¡Wuuh, wuuh, wuuh! Y lo mordió en la mano, guau. Y le estaba haciendo así como... ¡Wuuh, wuuh! Y pensaba que el perro... Pensaba que el perro culeado no lo iba a alcanzar. Y... Y el culeado le tuvieron que... Creo que casi perdió una falange por culo. Por estar jugando, pero el perro culeado era terrible y grande, guau. Le quedó así como la falange de la punta del dedo anular. De la mano izquierda. Así como un poco tiesa, pero más que eso no... Ah, ya, pero... No perdió así como mayor agilidad. Claro. O sea, si el loco hubiera chocado la guitarra, hubiera sido terrible. ¿Qué, wuuh? O pensé que te iba a hacer un... Un... Finishing. Oye, no podría. Cuando estoy en el solo soy imprescindible. En el Bloodborne no es así. ¡Oh, el Bloodborne, guau! ¿Qué? ¿Lo quería retomar? Sí, guau, me gustaría retomarlo algún día. Ahora que tengo las dos pantallas sería más fácil capturarlo, guau. Pero lo paja es que tenés que traer la PS4. ¿Qué, wuuh? ¿Era paja esa guau, te acordás? Y antes, wuuh, era peligroso. Sí, yo lo hacía, guau, guau. Sí. Es peligroso esa guau, porque... Antes nosotros con Sora grabábamos de noche, guau. Sí. Y este wuuh traía la... ¿Cómo se llama? Y te acordás que después nos poníamos a chalear. ¿Eh? Y terminábamos de grabar como a las 3 y media. Y ahí va esa bala, tío. ¿Y para la casa o...? Sí, coche, que vale, me voy a volar. Bueno... No, 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 no. Ándate más para atrás ahora. Sí, más para atrás ahora, porque... Como si no me voy a agarrar el... Tivo Frederick ahí... Yo. Mira, estoy listo para la acción de nuevo. Guau! Tengo la puerta. Creo que eran 3 nomás. No puedo, mi dios. Tengo aquí. Y después te... Y de repente tú me decías que... No, pasaba en colectivo, bueno. Y te ibas caminando, concha de tu madre. Y después te ibas por el puente de Yoyeo. Es que fui puliado con la Play 4. Sí, yo por ese puente puliado. Pero eso era la única opción. Y yo te decía déjalo. No, guau. Es que mañana en la mañana voy a despertar. Y voy a querer jugar. Y voy a querer jugar. Y voy a querer jugar. Persona 4, guau. Es 5. Ah. Ah, era que salió el... Persona 5. Sí, pues, hace como 3 años fue puliado. Y salió su versión mejorada. Persona 5 Royal. Ah, yo... Pero ese anime que estábamos viendo nosotros. ¿Te acordáis que veíamos? Era el Persona 5. Ah, ya. Tengo los recuerdos... Recuerdos... Revueltos entonces. Tú siempre, guau. Sí. Es una impresión. Oh, que subí un video. Oh. Oye, mira. A todo esto quería hablar de que nos comentaron un video, guau. ¿Hace cuánto tiempo nos comentaron un video, guau? ¿Qué video le comentaron? Eh, un video de... Eh, de The Stranding. Ya. Nos recomendaron unos juegos. A ver, espérate. Voy a verlo acá en el celular. Pueda, déjame verlo. YouTube Studio. Tengo la app por aquí. Puedo ver todo. Ay, tu liado, chico, guau. Hola, guau. Conchito, guau. De sol igual, guau. O les puede bien el video de tu de regreso. Mira, dice la tía comentarista. Dijo, he visto un... He visto este y otro de sus gameplays. Gracias, ya. Eh, de The Stranding. Y me interesó el juego. Les recomiendo jugar estos juegos. A ver, ve uno si es que... Si es que podemos probar. Pues dice Celeste. Oh, Celeste, ya. Creo que es un juego rompecolon de esos Celeste, ¿no? Sí. Es como la Wannabe de Guy. Una web así. O sea, no tan conchito male como la Wannabe de Guy. Pero te va a recordar ese juego si es que lo jugaste alguna vez. Ya, entonces voy a tener que jugarlo yo. El... Mulaka. Sí. Mulaka. Es otro juego rompecolon ese, ¿no? No tanto. Pero es como Metroidvania. Si es que estoy bien y recuerdo bien, sí. Eh... Okami. También fue un juego el Okami, bueno. Okami. Y dijo... Mega Man 11, yo le dije... Ya lo pasamos. Sí, ya lo habíamos jugado ya. Y me dijo... Y el... Gris. Gris. Gris lo escribió todo con mayúsculo. Gris. No, no, no. No me suena. Okami, ¿de qué? Es como... Es como de un perrito o así. Es como... Es muy parecido al gameplay a lo que es un Zelda. ¿Es como un MMORPG? No. Es como un Zelda, pero con un logo así. Ah, ya. Ya con un churumareje. Ah, igual será el churumareje. Ya con churumareje. Estas churumareje. Estas churumareje son la última... Eh... Pared hasta llegar al jefe. ¿Sabéis qué juego que es lo que juguemos nosotros? Porque de dos players así... No... Uno que... El Francia hace tiempo... Que nos dijo que jugáramos. Que ese del... Ese de los guones que se arrancan de la cárcel, ¿von? Ah, ese que tienen que trabajar juntos para poder... Sí. Y nosotros nunca lo veamos porque dijimos... No, estamos jugando dar sus culeos acá y así. Ejejejeje. Ejejeje. 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 No, ahí está. Y bueno... Eso... Eh... Vamos... Yo sé que Celeste... Celeste puede conseguirlo. Ya. Pero creo que Celeste tiene una versión mejorada. Tienes que conseguir ese Celeste. Sí. Me lo voy a comprar por el Steam. ¿No? No, el Steam Verde. No, no. No, porque... Fíjate que... Ahora que estoy trabajando puedo comprarme... Claro. De hecho... ¿Quién fue un amigo? Me dijo... Oye, conchetumare me dijo... Eh... Que... Yo le había comentado a esta weá de que íbamos a volver a grabar el Pro Gaming. Después de que tú íbamos a volver. Y que íbamos a darle una pausa al... A esta weá del... De la acción del Ser. Y me dijo... Culeado. El Death Stranding. 20 lucas. Regreso. Y dije... Ya, conchetumare lo compro al toque. Jejeje. ¡Uh! ¡Esto es cool! ¡Mirá! ¡Tenís perfecto a BParlo! ¡Esto es cool! ¡Esto es cool! ¡Esto es cool! Aquí... Tiene algún... Una buena indiferencia en la parte del cuerpo donde lo golpeas con la flecha, ¿no? Si le pegáis en la cabeza es un crítico. ¡Ah, sí! F*** el campeón 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 Pero yo no voy a poder cambiar más ¿O sí voy a poder cambiar más? Siempre se puede cambiar más Yo aprendí Eso me lo enseñó Poojee a mí Siempre se puede cambiar más De hecho puede ganar campeando Sí F*** la espada No es tan delgadita Cerca de la empuñadura Creo que me falta el último con Shurimara Que está abajo Esa weá me la Me la dio con amigos Que una vez estaba Las primeras veces que empezó A incursionar con la polola Y luego se la puso y la weá no le dijo Así como Con la espada no es tan delgada Cerca de la empuñadora La weá El medio dicho Bueno, esto ya está con esa Fíjate No lo he visto hace años Sí, porque son de estas amistades de Santiago Que... Era de ese loco que... ¿Te acordáis? Es que me decía esa weá de... Que salía... Me invitaba así como al centro Y me decía... Oye Rodrigo ven tengo... Vamos a tomar con un par de minas Así que... Y llegaba y el culiado estaba solo Pero le decía... ¿Y qué minas? ¿Y dónde están las minas? Y vos me decías... No, si tenemos que conocer a alguien aquí Invitarlas po' Y el culiado sabés que tenía una perso culiado weón Así como de... Nos sentábamos en el bar Y el loco salía así como... Veía unas minas que estaban así como dos po' Ya Y el loco iba así como... Pero no sé weón El weón como que tenía como... Cómo decirte... Así como un... Un carisma para hacer esa weá Porque... Si tú vas y le decías unas minas Sabés que... Oye tengo un amigo ahí Ustedes son todos Nosotros somos todos Me quemó con el fuego Y me quemó después... Uh weón... Abanicó weón Si weón ¿Cachai? Y si tú vas y le decías a esas weón unas minas Como que... Algunas locas no te van a pescar nunca po' No Y el loco así como que tenía un carisma que... Bueno... Hasta yo lo hubiera dicho que sí po' ¿Cachai? Le va gay Y eso que el culiado así como que no era tan... No era tan... Ah... Puta la va Eso que el culiado no era así como... O el conche de tu madre minu así No... Era así como... El weón... Así como... Era como... Se veía que... Es como decirte lo El weón no era un culiado así como... Naturalmente hermoso Ya... Pero el weón... Así como... Hacía todo lo posible dentro de todo lo que tenía a su alcance... Para verse bien... ¿Cachai? El culiado así como que... Te peinaba y era el barbero... Te... Tenía cuidado así como de... De la ropa que se compraba y toda esa weón... ¿Cachai? La mayoría de los hombres no hacemos agua porque... Que paja y... Y... Que... Claro y que maraco pues weón... Ay puta déjame responder a un whatsapp... Está protegido por las cenizas este conche de madre... Esto me impide que mi arma te haga pipito igual... Ya... Puta la weón... Cerré el timer... Sueltado que arranca... Poca guerra queda... Nos vemos cabros... Puta quiero ver el jefe... ¿Cuánto falta para el jefe? Nada... Ya llegué... ¿Qué weón estáis haciendo? Estirándote los polvitos... Estoy arreglando el arma weón... Le voy a dar un polvo... Se me estaba... Estaba cagando el rabio el weón... El polvito del amor... Ya... He llegado al jefe... Aquí está... Pero... Este jefe tiene un gimmick culiado... Que si ustedes no saben qué hacer... Les va a causar muchos problemas... Pero... ¿Vais a pelear ahora con él? Ahora... O sea... O lo dejamos para el otro capítulo... Dejémoslo para el otro capítulo... Ya... Pausalo entonces... Espérate... los polvo de esas gemas culiadas... Para... Pa... Pa... Pa curarme... Que me quedaron... Diez pos culiados... Ya... Bueno entonces... Nos vemos en la próxima edición... Del brogaming chiquillo... Si jo... al capítulo de este programa porque hablamos puras cabezas de pescado ¿a qué como le poníamos a poner? el patriarcado de vuelta sí, claro vamos a ponerle nombre a los episodios siempre de Dark Souls de ahora en adelante y vamos a tratar de hacer así como clickbait así como para que la gente le voy a poner Dark Souls Mario 64 para que pueda tener 500 views con chulis ya el regreso, nos vemos espero que les haya gustado este capítulo del regreso al patriarcado aunque no hablamos de eso pero bueno espero que lo hayan disfrutado y chupen ya, nos vemos nos vemos chicos hasta luego